Perdón, es que antes estaba comiendo Me ha atragantado, ¿vale? Me ha atragantado ¿Quién quiere un besito? Tío, me toca hacer con la ligera a cadera Bueno, vaya a fumar Bueno, siéntete Rambo un rato Dispara al suelo Y la gravedad era el resto ¿Ves? Es que disparo Y las balas fumaban a canto Por eso, o sea, no, no Pero no apuntes, o sea, sal Por las esquinas ya disparando No, no, no se Que no se muere ¿Por qué he dicho no? ¿Por qué he dicho no? ¿Qué gilipollas es? Si no lo sabes, tú malvado Vale, me he cargado uno Buena Vale, otro Ay, Dios Voy a quedar negativo ya Voy a quedar negativo ya Sí, como cuando me... Tengo que hacer yo... El de... ¡Me está apoyado! Que es como es necesario Ese es más fácil Sí, no, pero... No lo comparto, pero es más fácil ¿Eh? Que no me gusta, pero... Bueno, es fácil Más que la mierda esta Claro O sea, al final es... Mata la apoyado Ya está Pero... Sí Pero que no me gusta una mierda Porque por mi forma de jugar Que es como súper... Voy a muerte a todos lados Que me obliguen a quedarme En tático Es como... ¡Ah! Mira que no me gusta Son agachados O sea, que necesito armados Es que no me he hecho ninguna Todavía de... De... Mata agachado O sea, le logrará Tranquilo No veo, no veo, no veo No veo, no veo ¿Tú ahora es malo? No, no es malo Cargo expatia laisser ¿Tú ahora zoves algo? No veo O sea, un sar isto Dejarlo Esto lo.... Sioben es un paquete de ayuda Al enemigo Es que imposible ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! No hay una mierda... ¡Ay no, que me suicido! ¡Uf! ¡Esto ya es un fiambre! ¡Ay, ya me he sacado una cadera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué buena, qué buena! Pues ahora me han matado un poco, ¿no? Eh, diez. Ahora también te digo, ¿sabes lo que agradezco de este nuevo oro? ¿Qué? Que antes tenías que hacerte de la cadera con todos. Y a lo mejor te tenías que hacer ciento y pico. ¿Sabes? Hombre, pues hacerte diez... Pues bueno, ¿sabes? Sí. O tiros lejano, a mí eso me ha jodido mucho. O sea, ¿cómo te vas a hacer...? Bueno, puedes, pero muy difícil. Con las pipas, tiros lejanos, o sea... Ya... Que era como, oye... Una X-19 de Puguel. O sea, nos van a meter por el culo. Claro, yo qué sé. Hacerte... Hacerte diez... Quince, como mucho, pues te lo compro. Pues según que arma. ¿Sabes? Es factible. Pero hacerte... Creo que eran ciento veinti-algo. En total. Es como, oye, no... Es broma. Te estás tomando el pelo. Perdona, pero... Esto no es lo que me he puesto. Esto... Ni niño. Claro, en plan... Que... Esto hace daño... Eh... A... A diez metros. ¿Por qué me estás pidiendo que mate a Warren? ¿Por qué me estás pidiendo que mate a Warren? Me está pasando como a ti a la caranito. Cuando tengo... Cuando tengo que hacerme las triplas para sacarme el oro... Ya en la... En la... La ralda me mato. En plan... No da bala. A bala, pero no se muere. ¿Eh? Te la has cargado tú. Sí. Justo, además. Que tengo ahora... Lo de... Matar... Eh... Apoyado. Que coñazo, eh. Así que estoy por las esquinas como las ratas. Ufff. A veces pienso que el taludius lo tengo muy fuerte. ¿Eh? A veces pienso que el taludius lo tengo muy fuerte. Yo lo... Yo no me escondo. Lo tengo muy fuerte. Yo... Yo no lo pienso. Yo lo sé. No, no. Exacto. En plan... Y puedo hacerlo. Podría hacerlo perfectamente. Ahora. No lo voy a hacer. Quiero sentir como si hubieses la guerra. Claro. O sea... Yo... Yo quiero que me salpique la sangre. A ver si me puedo pillar al battlefield, tío. Y... Me... Me daría... Otro regua. Al 4... No, al 5. Me apelé ese día. Y haces eso, Luisa. Lo tienes. Eh... Lo puedo conseguir así. Tirado de precio. Y si me avisas cuando lo quieras, te lo consigo tirado de precio. Primero Battlefield, el RZ. Esto pesado, eh. Vale, vale, si tal, cuando tenga pasta te lo digo. Será el próximo juego que me compre. Aunque me está diciendo toda la peña de mi grupo que me pille el Rare Redemption, porque quieren rolear conmigo, pero la verdad es que no me apetece. Si me meto vas en el online. Si, lo sé, lo he visto. Yo estoy vestido, tío, ¿qué le has dado últimamente a todo el mundo con él, eh? No sé, no sé, no sé. Yo siempre conmigo lanzadiscos, que llevo bastante sin ir. Los días me dijeron que estaban, que eran policías, que sí. Que eran, no sé, que le estaban yendo bien. Si, no, a ver si el role ahí mola, pero... Pero coño, ¿qué? Me dijo que era más grande la cosa, ¿no? A ti, personalmente, creo que te abrumaría y te aburriría. Eh... ¿Por qué? Porque... Es mil veces más parado. Tú ten en cuenta que ahí no existe la radio, no existe nada para comunicarte con el resto, ¿sabes? O sea, ahí te comunicas con los que tengas al lote. ¿Sabes? Y el mapa... Y el mapa es... Literalmente... Recorrértelo a caballo... A lo mejor son... 40 minutos. ¿Sabes? Que... Que en principio, pues no hay problema, ¿sabes? Porque eso... Si vas con... Compañeros, pues está divertido. Pero es muy paus... Es muy tranquilo. Es muy pausado. ¿Sabes? Hombre, es claro, me gusta agua... Pausada. Pero para el... Que yo para rolear, que no me gusta estar pausada. De chilpeo. Y eso es lo que yo... Pues creo que es el... El roleplay, pero... El online... Si, no. En el online haces lo que te robas. Literalmente. Confirmando el siguiente punto. Confirmando el siguiente punto. Confirmando el siguiente punto. Confirmando el punto caliente. Yo es que... Osea... El refe... Me... Me he terminado murriendo. La puedes... Puedes jugar más... Osea... Si tienes un... Que todos vayan a la par... Pues te puedes currar algo guapo. ¿Sabes? Pero... No pasa como en GTA. Que puedes tener... Una... Historia más... Más tirando a lo... A lo bélico. Por ejemplo. No, porque... ¿Qué zonaje? Ok. Creo que es ese. Puedes tener... Pues más... Pues... Un estafador... ¿Dónde queda? Un vendedor de sergente. Alguien que estuvo... La guerra de sucesión puede ser. Por ejemplo. Por Epo. Pero que no... Tienes ahí... Mucho. Yo la verdad... Es que cuando me miré aquí a PC... Y roleé... La conclusión que saqué... En los dos servers que estuve... Es... Que... Lo trae... Lo trae... Volvés... Pero un juego diferente. No, no. Lo escuchas. Roleplay y este. Eso... Eso... Es un... Es un... Pero... Es Tinder... Pero... No de... A ver... De buscar pareja... Vale... Pero de amigos... No sé... En plan... A buscar... Relacionarte con gente... Sí, sí, sí. Porque al fin al cabo... Lo sacas todo a los de ustedes, ¿sabes? Sí, sí. De alguna persona... Que si el disco... Que si pasa menos o qué... Ay, pereza, tío... Eso... Eso sí que es cierto que en red... Pasa menos, eh. O sea, hay gente muy subnormal... Que sigue haciéndolo... Pero pasa mucho menos. No sé...